Hoy vamos a tratar un tema que el cual tú estabas muy interesada porque era justamente cómo ganar masa muscular. Pues sí, las personas que somos muy delgadas pues queremos ganar masa muscular y qué es lo que tenemos que comer, cómo debemos manejar nuestra alimentación y también tener en cuenta el poner cuidado en la alimentación, en los hábitos que tenemos porque bueno, existen muchos alimentos que pueden ayudar y otros que en vez de ayudarnos pues nos llenan el estómago, si nos quedamos saciados, pero no nos ayudan a aumentar. Es el objetivo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y justamente una nutricionista nos da todos los consejos y tips sobre la manera en que se debe comer para poder ganar masa muscular. Vamos a verla, ¿no? Tener músculos definidos y ausencia de grasa en nuestro cuerpo, además de ser un logro estético, es sinónimo de buena salud. Para obtenerlo hay una serie de recursos que podemos adoptar. Uno de ellos es la dieta adecuada. En primer lugar, rica en proteínas, al menos un gramo por kilo de peso, aunque en entrenamientos intensos se debe ingerir hasta 2 gramos por kilo de peso corporal. Los hidratos de carbono, entre 3 y 4 gramos por kilo de peso corporal. Grasa insaturada, esto protege los músculos. Mucha agua, sobre todo si se está realizando ejercicio. Hacer varias comidas, entre 5 y 6 al día. Tomar antioxidantes, estos nos ayudan en el deterioro de las células musculares y en concreto, vitaminas C y E, que favorecen el proceso anabólico de recuperación, regeneración y crecimiento celular de los músculos. Estos podemos encontrar en las naranjas, limones o mandarinas, aguacates y frutos secos. Para el desayuno es ideal la avena, rica en proteínas de alto valor biológico, grasas y minerales. Los huevos. Y claro, no olvidar estas recomendaciones extra. Los granos son un poco calóricos, sin embargo, comidos en cantidades adecuadas, unas dos o tres veces por semana, van a colaborar muy bien para no tener flacidez. A veces nos da susto ver tanta flacidez, no solamente en la zona abdominal, sino también en la zona facial. No está de más aclarar que esta dieta debe ir acompañada de ejercicio, actividad indispensable para un cuerpo tonificado. Vamos a bajar de peso. El ejercicio está diseñado realmente para bajar el apetito y no para incrementar. Obviamente, si mi cuerpo me pide comida y no le doy, vamos a terminar con crisis de ansiedad y un día vamos a comer y en grandes cantidades. Entonces, aprovechamos, nos autoengañamos, que porque estamos yendo al gimnasio, empezamos a comer simplemente muchos excesos, papas fritas o una hamburguesa que tenga demasiada cantidad de mayonesa. Entonces, de pronto no alcanzamos a quemar la cantidad de calorías ingresadas por la grasa siquiera y peor aún vamos a lograr tonificar nuestro cuerpo. En definitiva, una vida saludable y un cuerpo bello es el resultado de una dieta balanceada y actividad física equilibrada.